Dale, dale, lifeless, wow Eh Ahí va, ahí va Eh 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 Lifeless, damn bitch Black shit, endless punk Black shit, endless punk Wow, wow Escucha, siente, despierta Como todos, despiertos Whoa Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey I'm not alive Battle, narrator Y'all who's up and something Fumming up like I don't want I'm not alive Battle, narrator And you who's up and something Fumming up I'm not alive Battle, narrator ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!